De hecho, aquí en el Templo Mayor converge lo más significativo del arte, de la religión y del destino de los mexicas. Y cuando llega Matumotezuma es, vamos a ver de qué dimensión es lo que vamos a rescatar. A él le toca hacerlo en grande y tiene el apoyo de un presidente. Gracias a los hallazgos de la Plaza Mayor se volvía a poner énfasis en el mundo prehispánico negado por el pasado colonial.